Las tradicionales noches de leyenda vuelven al Museo de Cera y en esta ocasión presentan un innovador concepto. La idea es una historia unitaria, la casa se va a convertir en una gran escena del crimen en la cual los visitantes van a tener que fungir como investigadores. El público será guiado por un detective que los dirigirá a través de la escena de un crimen. Ellos tendrán que investigar, encontrar algunas pistas, van a conocer historias sobre asesinos seriales para poder entender la dinámica de este asesinato, poderlo descubrir, van a haber pistas, incluso van a ver la escena como tal del crimen cuando sucede. Este año la compañía Por Piedad Teatro Producciones será la encargada de sembrar el miedo y el suspenso en el Museo de Cera. Quizás recuerde aquel montaje de los baños que se presentó precisamente en los baños de Bellas Artes y bueno que era un thriller, un espectáculo sobrecogedor. Noches de Leyenda ofrecerá funciones los días 27, 28, 29, 31 de octubre y el 1 de noviembre. Los boletos ya se encuentran a la venta en el Museo de Cera. Con información de Araceli Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez y Diego Prado. Notimex. Les suplico a los biscochitos que no me vean con ojos de morbosidad y no se me acerquen mucho porque me cae que si me ando derritiendo. No. No.